Atención con este dato, desde el año que viene, adiós a las medias reces en la distribución de la carne desde los frigoríficos a las carnicerías. Lo conversamos con Daniel Urcía, director ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos de Córdoba. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar Recordemos que ha salido una normativa que establece que a partir del 1 de enero del 22, la carne con salida de frigoríficos y destino a establecimiento de venta minorista, deberá salir troceada en trozos que no deben superar los 32 kilos. Esta norma ya estaba vigente de parte de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y establecía que solamente el trabajador podía bajar esos trozos de 25 kilos y por encima de ese peso se debía usar medios mecánicos. El espíritu de la medida tiene que ver con el trabajador y con que haya medios mecánicos para evitar el sobreesfuerzo. Nosotros creemos que va a haber una reglamentación que va a precisar de alguna manera los alcances y entendemos que aquellas grandes carnicerías o supermercados donde hay un lugar para que el camión atraque y se pueda descender puedan seguir recibiendo esas medias reces. Por eso es importante tener en cuenta el espíritu de la norma es proteger al trabajador. Para el resto, lo que es industria, no hay problema, está preparado dentro del frigorífico, la carga del camión con las medias reces, no hay esfuerzo para el trabajador. Para todo el resto del sector, el complejo comercial minorista indudablemente implica una gran transformación. También para el sector transporte. No olvidemos que hoy todo el transporte de carnes está preparado sobre camiones térmicas con rieleras aéreas que va colgada a la media res que automáticamente al colgar trozos vamos a perder capacidad de carga. La hipótesis de reducción de precios se da solamente en una economía de escala y para llegar a esa economía de escala va a tener que pasar mucho tiempo. Lo que va a ocurrir en una primera instancia es que va a incrementar costos. Transporte, troceo, reconfiguración de todo el sistema. Porque el carnicero que hoy está acostumbrado a recibir la media res va a empezar a recibir trozos, con lo cual tal vez va a pagar más caro pero por allí va a prescindir de algún empleado. Entonces hay toda una readecuación.